Hola, ¿qué tal? Gracias por darse cita con nosotros en este espacio dedicado al desarrollo profesional, el emprendimiento y las ideas innovadoras. Antes de entrar en materia, consideramos pertinente resaltar algunos datos importantes sobre el consumo de frutas y verduras de acuerdo al portal de la Organización Mundial de Salud, quienes explican que las frutas y las verduras son componentes esenciales de una dieta saludable y un consumo diario suficiente podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes como las cardiovasculares y algunos cánceres. En general, se calcula que cada año podrían salvarse 1,7 millones de vidas si se aumentara lo suficiente el consumo de frutas y verduras. Un informe de la OMS y la FAO publicado recientemente recomienda como objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 400 gramos diarios de frutas y verduras, excluidas las patatas y otros tubérculos feculentos para prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad, así como para prevenir y mitigar varias carencias de micronutrientes, sobre todo en los países menos desarrollados. La estrategia mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud hace hincapié en el aumento del consumo de frutas y verduras como una de las recomendaciones a tener en cuenta al elaborar políticas y directrices dietéticas nacionales tanto para la población como para los individuos. Además, los porcentajes en nuestra dieta, otro punto importante a destacar al momento de consumir frutas y verduras está la higiene. La correcta manipulación de estos alimentos, así como lavarlas de forma adecuada, es un paso sumamente importante para evitar los riesgos al momento de ingerirlas. Ustedes ya se estarán preguntando si este programa, en lugar de ser de emprendimiento, es sobre salud y alimentación. Sin embargo, toda esta información toma relevancia con nuestros emprendedores de hoy, ya que se trata de una empresa que parte precisamente de la distribución de estos alimentos, pero con la preocupación de que los mismos lleguen a su destino en las mejores condiciones posibles. Se trata de Claudia y Miguel Subero, hermanos que han logrado desarrollar una plataforma que no solo plantea la distribución de frutas y vegetales en las mejores condiciones para todo tipo de consumidores, sino que conjugan la tecnología al desarrollar una plataforma de compra y distribución a domicilio de los mismos. No diré más. Que sean ellos que nos comenten cómo nace esta empresa. Hola, mi nombre es Claudia Subero y soy gerente de mercadeo en la empresa Grinco. Yo soy Miguel Subero, soy el gerente comercial de Grinco, hermano de Claudia y socio fundador también de la empresa. ¿Qué es Grinco? Bueno, Grinco es una distribuidora de vegetales y frutas, víveres, entre otras cosas, al por mayor, pero con un concepto diferente de calidad. O sea, la mayoría de este negocio, la verdad es muy informal, muy, muy informal. Personas no capacitadas, personas que no saben lo que es lo importante que es tener un vegetal limpio, personas que no están, en mi opinión, aptas para despachar productos frescos y que se comen crudos en este país. Entonces nosotros tenemos un concepto diferente de calidad, en la cual nosotros conllevamos un proceso de nuestra planta que está certificada. Tenemos nuestro camión refrigerado, nuestro personal uniformado y capacitado. Nosotros procesamos los vegetales, o sea, lo limpiamos, lo seleccionamos y lo empacamos como el cliente lo desee, entre otras cosas. Entonces, en base a eso, nosotros creamos un portal, una página web, que es donde tú puedes pedir tus frutos y vegetales y te llegan a la puerta de tu casa. La historia de Grinco, ¿cómo empieza Grinco? Bueno, primero... Pero está grabando. Sí, sí, sí. Primero... No empieza, perdón, I'm so sorry. Tranquila, tranquila. Todo es editado, así que puedo... Ok. ¿Cómo empieza Grinco? Bueno, Grinco, primero que todo, una fusión de dos compañías. Yo primero tenía una compañía que se llamaba Sub Vegetales, que es donde estamos ubicados ahora mismo. Yo estaba con mi papá y mis otros dos socios, actualmente socios, ellos tenían otra compañía que hacía más o menos lo mismo. Bueno, nosotros éramos amigos de la infancia, del colegio. Y un día hablándonos, hablando, Mirkina, ¿qué tú haces? Yo hago esto. Ah, mire, yo hago lo mismo. Y hablando. Y decidimos que fue una fusión estratégica de las dos empresas. Entonces, ahí surgió Grinco. Eso fue una visión que, desde que empezamos, ambas partes, en su momento, cuando estaba trabajando por su lado, lo teníamos previsto. O sea, eso fue algo que yo también dije, hay que meterse en el internet. O sea, hay que ser tecnológico, eso es lo que hace la diferencia. Y es algo que, desde el principio, dije, mira, se puede hacer esto. Vamos a la gente que pide online, pagó su tarjeta de crédito y nosotros se lo llevamos a su casa. Frequecito y calidad, ante todo. Que se tenga que evitar el tapón del súper, para ir para el súper, las filas, que no aparezca algún producto. Y más que todo, también, productos procesados que nosotros ofrecemos en nuestra página, es decir, cebolla picada, ajo pelado, víveres pelados, empacados al vacío. Entonces, es el tipo de productos que en la mayoría de los supermercados de la página aparece. Bueno, como nosotros tenemos productos perecederos, hay algunas veces que, dependiendo del clima de nuestro país, hay algunos productos que no se encuentran. Y algunas veces es muy dificultoso porque los clientes lo quieren ya y, honestamente, no es por nosotros. Simplemente es porque no se produce. Para aplicarte un poco, nosotros manejamos alrededor de 200 productos. O sea, nosotros lo que tratamos es dar al cliente la facilidad de conseguir todo lo que ellos quieran. Y eso es lo que lo hace bastante difícil. Y más en un mercado como este, que no es, por ejemplo, una producción de cartón. Y ya, que yo lo tengo que producir ya. O sea, esto depende mucho. Tiene muchas dificultades por el entorno, por el clima, cualquier desastre natural. O sea, hay muchas cosas. Entonces, también, simplemente por la naturaleza el producto, que es por temporada. Es decir, por ejemplo, el limón, cuando llega época marzo, abril, semana santa, no hay limón. Entonces, se pone carísimo. Carísimo y no hay y de mala calidad. Entonces, el cliente no entiende eso. Entiende que su limón le tiene que llegar siempre bueno. Entonces, eso es una de las dificultades que uno trata de mejorar, pero igual hay muchas veces que se le escapa de la mano a uno. Bueno, nosotros, como lo dije, estamos tratando de hacer la diferencia e innovar en el mercado de lo que es frutos y vegetales, que es muy informal ahora mismo en el país. Nosotros vendemos al por mayor, restaurantes, hoteles pequeños, supermercados pequeños. A los clubes también. A los clubes también. O sea, estamos tratando de expandir. Incluso estamos haciendo una ruta al este ahora. Pero nuestro modelo de negocio es bien sencillo. Calidad, precio y servicio. Que es lo que todo el mundo quiere y nosotros estamos dispuestos a hacer eso. Porque, como les digo, la mayoría de nuestra competencia es muy informal. O sea, no es lo mismo tener, por ejemplo, que ustedes trabajen con Green Coats, tú siendo un restaurante, que tú trabajes con una platanera, que es lo que va al mercado. O sea, el mercado es la cosa más sucia que he vivido en mi vida entera. O sea, eso no tiene, eso no tiene madre. Eso es una adquirucidad. Disculpa la palabra. O sea, la gente, entonces la mayoría de suplidores, esa es la competencia. Tienen su platanerita, van ahí, compran la yuca, está todo sucio en un saco. Por lo menos. Los tomates en el piso, la cosa, y lo llevan directamente al restaurante. Nosotros no. Que le ahorramos un paso. Exacto. Nosotros compramos nuestro producto directamente en constanza a los productores. Entonces así compramos el producto de primera, que nosotros mismos seleccionamos. Después va a nuestra planta, nosotros recibimos el producto y lo volvemos a seleccionar ya. Entonces después, cuando el cliente pide, porque cada cliente tiene especificaciones diferentes. O sea, por ejemplo, hay cliente que le gusta el tomate maduro, alguno que le gusta pinto porque lo usa en varios días, alguno que le gusta grande, alguno que le gusta chiquito. Entonces, ahí nosotros trabajamos con las especificaciones de cada cliente. Estamos de vuelta y antes de continuar hablando sobre Green Co. Aprovechemos para comentarles las ventajas de tener una tienda en línea de acuerdo al portal nementio.com. 24 horas, 7 días a la semana es uno de los primeros beneficios de tener una tienda online y es que tus clientes podrán ver tus productos o servicios y comprarlos en cualquier momento y a cualquier hora. Tener una tienda online te va a permitir atraer a nuevos clientes y llegar a nuevos mercados. Desde cualquier dispositivo, los pedidos de tus productos se podrán realizar y un ordenador, un móvil, una tablet, cualquiera. Informar sobre tus productos es otra de las ventajas. Tus clientes podrán consultar las descripciones detalladas de tus productos o tus servicios en cualquier momento, ver imágenes o fotografías e incluso reseñas de clientes que han adquirido lo mismo. Puedes también dar valor añadido. Podrás aportar contenido relacionado con el producto que han consultado o bien ofrecer comparativas de productos de la misma categoría. Podrás conocer a tus clientes gracias a las estadísticas que te ofrece el comercio online. Podrás conocer cómo piensan y cómo se manejan tus clientes y qué le gusta más y así satisfacer de forma más eficaz sus necesidades. Además, te servirá para tener un mayor control sobre los productos más demandados y crear estrategias asociadas para mejorar las ventas. También podrás mejorar tus ofertas. Una de las cosas que nos puede ofrecer una tienda online son las ofertas, las promociones y exclusivas y las podrás realizar en función del análisis de tus clientes y su comportamiento en tu tienda. Llegará desde tu tienda a su casa. La comodidad es una de las ventajas más importantes del comercio online y que tus clientes puedan recibir el producto directamente en su casa es uno de los factores más influyentes a la hora de comprar por internet. Pero ya, no digo más. Continuamos conversando con Claudia y Miguel sobre las oportunidades y dificultades desde su experiencia con Green Co. Bueno, lo que es pedir online obviamente es más fácil porque nosotros ya, o sea, el cliente lo elige. El proceso de compra también para la página web es para nosotros es más fácil porque ya el cliente pide lo que quiere y no llega el comprobante y ya. O sea, no tiene que cambiar. El restaurante puede decir, ah, bueno, agrégame tal cosa, seis paquetes de fresa y sucesivamente. Bueno, obviamente es positivo porque como le dije estamos tratando de mejorar lo que es la sanidad de productos crudos, es decir, frutas, vegetales que se consumen crudos. Es un impacto positivo porque nosotros estamos tratando de que ya le llegue todo de calidad y limpio a la persona, es decir, a la institución como restaurante o la persona en su propia casa. No hoy en día, o sea, tiene, la tendencia tiene bastante en realidad porque ya la gente se, o sea, quiere verse bien, quiere sentirse bien y obviamente los frutos vegetales son una gran influencia. Y usualmente mucha gente y mucha de la persona de nuestros influencers que nosotros tenemos son personas que les gusta estar activa, tener motivación también y sucesivamente. Ok. Lo primero, bueno, nosotros tenemos diferentes paquetes. Nosotros tenemos paquete básico y paquete premium. El paquete básico se basa en simplemente una compra que te dure para una semana para tu familia. Y el premium es lo mismo, pero simplemente con los procesos, o sea, perdón, ok, cortamos. Entonces el paquete, el paquete premium es lo mismo, pero simplemente la diferencia es que nosotros digamos, en vez del apio cortado, la cebolla cortada, todo lo que es procesado. O sea, los productos más procesados y también el paquete premium tiene más producto, es decir, como miel, una miel orgánica que nosotros producimos, también un café orgánico, que son cosas más ya premium. Es como dice Claudia, los productos ya procesados, es decir, la yuca pelada, los víveres pelados, papas peladas, la cebolla cortada y eso. Nosotros sacamos uno de Navidad y nos fue bastante bien, que incluía las recetas, obviamente los platos típicos del país y que incluía sus recetas y nos fue bastante bien. También tenemos otro paquete que se llama el sancocho pack, que es una comida típica dominicana. Tradicional. Entonces nosotros tratamos de coger control. ¿Qué se puede hacer? ¿Entiendes? Para ponerse lo fácil que quiera hacer un sancocho. Entonces tenemos ese paquete que tenemos todo lo que es vegetales, frutas y víveres dentro de un sancocho. Nosotros lo despachamos en ese paquete y todo también ya procesado. O sea, lo que son los víveres ya procesados a su medida, empacados al vacío, el ajo ya pelado, la verdura ya con... y también incluye las recetas. O sea, que básicamente es comprar la carne y ya lo tiene listo. Y tú haces con lo que está actualizado. Los tips son de belleza. También qué puedes hacer para mejorar tu salud. En las recetas nosotros tenemos guacamole, tenemos hummus. O sea, es en torno a lo saludable. Bueno, bastante. O sea, la funcionalidad de las redes ha sido muy impactante porque uno se puede comunicar directamente con el consumidor. Si tiene buena crítica o mala crítica, nosotros sabemos si hay que cambiar algo. O sea, eso impacta mucho con nuestro negocio. Y también a nivel de la página web. Porque usualmente lo que están en las redes son los que nos piden por el portal. Igual. O sea, las redes sociales hoy en día es muy importante. Simplemente como va la tecnología. Exacto. Entonces, así nosotros mismos queremos ir creciendo. Por eso tenemos este portal de página web. Que es... hay que ir adaptándose a cómo va la tecnología. Claro. Hay que adaptar al público dominicano. Porque de verdad, o sea, afuera eso es lo que se usa. En la gente para salir, no. No voy a salir. Todo que me lo traigan para la puerta de mi casa. Y eso es chin a chin adaptando al pueblo dominicano. Y no, también, que en la página, cuando ya tú haces un pedido, tú lo puedes volver a hacer. O sea, tú no tienes que hacer la compra otra vez. Simplemente si tú quieres añadirle dos cosas, pues tú se la añade. Pero no es... claro. Claro. Claro, no. Y también, como nosotros manejamos tantos productos, el supermercado también lo maneja. No te voy a decir que no. Pero también tú puedes ir, por ejemplo, al supermercado, porque tú estás tojada de uva y el supermercado no tiene uva. Usted va a tener que ir a cinco supermercados buscados, porque es fácil, tú no sabes si lo tienen. Si nosotros están publicando otra página, ese producto te va a llegar el otro día. 100% fresco y seguro. Bueno, paciencia, mucha paciencia. A trabajar en equipo, que usualmente uno, uno no, yo, me gusta como trabajar sola. O sea, a mí me gusta en mi caja y ya. Pero sí, a trabajar en equipo. Hay que tener paciencia, trabajar en equipo. Cada quien coge su área, tratárselo bien. Comunicación. Exacto. Muy importante la comunicación, porque si no, alguien hace uno y se mete en el área del otro sin decirle algo. Y después uno no se entera. Y entonces ahí empiezan las complicaciones. Y hay un río. Contra, tú hiciste esto, qué sé yo qué, y esto es mi área. Entonces comunicación es clave. Bueno, primero, a mí me gusta mucho porque es algo que siento que estoy haciendo un bien social, aparte de ser un emprendedor. O sea, algo de culturizar al dominicano, a que no está bien, que compren un mercado todo sucio con los vegetales tirados en el piso. ¿Entiendes? Eso no está bien. Y eso, a la larga, trae consecuencias. Entonces, nosotros estamos tratando de... de... de encalcar en la mente dominicana que la calidad es importante y la sanidad. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Que no ofrecemos la mayoría de nuestra competencia. Interactuar con las personas. Honestamente, de verdad, atacando a un empleado, el consumidor, o sea, ver qué le gusta, qué no le gusta. Eso me gusta mucho porque al final es para la mejoría. Ok, tenemos que ir a una pausa, pero enseguida volvemos con más aquí en yo. Gracias por quedarse con nosotros. Para terminar, hablaremos un poco de cuál es la proyección a futuro de la plataforma y qué aprendizaje les ha dejado. ¿Esto es emprendedor? Sí. Sacrificio. Sí. Eso es... Número uno, sacrificio. Sacrificio y trabajador. O sea, no hay horario. 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 Exacto. Si hay que trabajar y que esté en la planta invertido. Sí. No, que es domingo. No. Domingo, eso no tiene que haber. Usted quiere ser emprendedor y echarse negocio para adelante, no importa si es domingo, o día de fiesta. A toda hora. A las 2 de la mañana hay que estar activo siempre 24 horas, como dedicación. Esa es la palabra. Ambición. Hay que tener mucha ambición. Ambición y dedicación. Sí. Y que te guste también el trabajo. Porque tú no le vas a meter tanto trabajo a algo que no te gusta tanto. Bueno, hemos tenido, no sé, como que mucho encontronazo en el camino. Es decir, a nivel con los mismos empleados, con cómo funciona el negocio, con eso que te dije que es por temporada, cómo manejar a los clientes, cómo manejar a la persona. Sí. Hay que tener tacto con los clientes. Porque son muy delicados. Exacto. Porque también en este negocio la mayoría consuma crédito, o lo que son empresas, o una gran parte. Entonces, hay que saber, por ejemplo, cómo cobrar, ¿te entiendes? Cómo decirle, mira, ayúdame con el pago. Porque, ¿te entiendes? Nosotros la mayoría la compramos al contado para conseguir mejor precio y mejor calidad. Sí, porque usualmente nosotros le damos 30 días de crédito y algunos clientes empiezan a dar 30 días a hacer la gestión del firma, el cheque, de la... Sí, o sea, es importante, o sea, que nosotros con los clientes que siempre nos han mantenido bien y también la buena comunicación, porque hay muchos que ni te cogen el teléfono o cualquier cosa. O sea, comunicación es clave. Que tú me digas, no, mira, dame dos días por esto y por esto. Entonces, hay una... Ir expandiendo un poco más en las otras áreas del país. Ahora mismo, como lo dije, tenemos una ruta al este. O sea, hay que ir expandiendo en un chismán. Queremos, pues, hacer una ruta para Santiago y una ruta... O sea, ir expandiendo a toda la parte del país y también exportar. O sea, uno cuantos productos. Sí. Bueno, un consejo es que se mentalice que tiene que estar dispuesto... A todo. A trabajar, o sea... Sí. Tiene que estar dispuesto. No es de que por qué no, que yo soy dueño de mi cosa, que yo voy a ir más tranquilo. Mentira. O sea, el emprendedor, mi consejo es, tiene que estar mentalizado que tú vas a tener que trabajar a cualquier hora, a cualquier día. Y ya tú te mentalizas con esa mentalidad. No es un choque el día que te toques. Un día de fiesta, tenés que hacer algo de trabajo, o un domingo, o algo así. Dedicación y esfuerzo también. Mucha dedicación y mucho esfuerzo en lo que tú quieres hacer, porque al final el negocio va a ser tuyo. Y de verdad, te va a gustar, te vas a sentir bien haciendo lo que te gusta. Mi nombre es Miguel Subero. Y mi nombre es Claudia Subero. Y esto fue para ION de Acento TV. Bueno, una de las ventajas que tiene esta empresa es la limpieza, la higiene con que maneja sus productos, que es muy importante, sobre todo para un precio que es prácticamente de mercado. Y mucho más importante todavía, que te lo llevan a tu casa. O sea, no tienes que salir a coger tapones, no tienes que luchar con otras personas que están ahí buscando, tratando de coger el mejor producto. O sea, ellos te escogen el mejor o todos son buenos y te lo llevan a tu casa. Así que mucha suerte a Claudia y Miguel. Espero que le sigan dando frutos a la gente. Y nada, nosotros hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en las redes sociales arroba Cento TV para Facebook, Instagram y Twitter. Y nos vemos el próximo jueves. Chau. Chau.